está mi comadre de senaida este es mío y te quiere para suegra no quiero yernos de machachos de que mamar y guay salen de noche llegan amigos con mucho no yo no quiero yo quiero unos machachos mientras bajan y no quiere este a ver vencen aida yo voy a responder oye senaida entonces no este o a manuel figuro a este acá está mira sí también lo ha visto te vieron quemando senaida no quieres a mi hijo como a ver ven 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 donde están los cuándo fue esto ya muchos días compadre yo la vi yo le dije ya ve esto se los de guaracilio compadre tico eso fue en derecho están de estando y está esperando aquí están de de norina no salió otra carretera yo está esperando eso fue están de estando y ven para allá están de compadre tico están de estando y ven ven lo encierro a ver pérame senaida así es que no lo quiere pa yernos no yo no quiero cualquier cualquier que se la va a pica a ver ven 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 para casa en la ida a ver espérame no se la va a dar silvina entonces no compadre mi hijo comadre dice que no fuma mota si fuma donde lo viste y pica pica se la mete toda no sé no sé se la mete toda jajajajajaja